El señor Plastilina El señor Plastilina ¡Jesús, ayúdame! ¡Yo solo no puedo hacer esto! ¡Ayúdame! ¡Que te ayude! ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡Jesús, ayúdame a abrirle la boca! ¡Lo logramos! ¡Le abrimos la boca! ¡Bien! Pues comencemos Pues vamos allá ¡Manos a la obra! Eh... Casi sacamos el primero Y... Sacamos el segundo Y... Este Que está malo también ¡El tercero! Trabajo hecho Sacamos este Ya, y ahora el último Si, el último, sacamos Aguanta, Shrek, casi casi hemos terminado Hecho Shrek, ya puedes cerrar la boca ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué hicieron esto? Yo quería dejarlos Y cambiárselos a la hada Por dinero Shrek, a las hadas no les gustan Los dientes malos No, es una mala idea Oh, hola hada ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Estoy aquí, llegando Quiero ver a Shrek Bien No, estos dientes no los quiero No ¿Cómo que no? Yo los tenía para ti Son para ti Viste que era una mala idea Por eso te dije que había que sacarlos Y podía echar a perder a los otros ¿Y ahora qué voy a hacer? Me he quedado sin dientes Y tampoco tengo dinero Ni dinero, ni dientes Shrek, mi amigo No te preocupes Vamos a ponerte sus dientes Mira lo que tengo por aquí Manos a la obra Vamos a hacer entonces Los dientes de Shrek Ponemos la plastilina Cerramos aquí Apretamos Shrek, mira qué lindo Qué lindos estos dientes Mira qué lindos Oh, de verdad Que son muy lindos Ahora vamos a ponerles Los dientes a Shrek Ponemos el primero Sí Y ponemos el segundo Oh, muy buen trabajo Jesús Shrek, cierra la boca Muchas gracias Muchas gracias Amigo, muy buen trabajo Shrek Yo sé que tú querías vender tus dientes Malos Pero te tengo Una oferta mejor Hagamos Helado Y vendámoslo Y obtendremos dinero ¡Wow! Eso es una muy buena idea Hagamos helado Me gusta Pues manos a la obra Vamos a hacer De tres sabores Chocolate De naranja Y de limón Me encantan estos sabores Me encantan Me encantan también a mí Me gustan mucho Comencemos con el helado de chocolate Tomamos la plastilina Hacemos un poco así Y la colocamos Perfecto Tenemos nuestro primer helado De chocolate ¡Qué lindo! Pues yo quiero hacer mi helado Con sabor de naranja Jesús Toma Gracias Bien Pues vamos a hacer El helado de naranja Segundo helado Con sabor de naranja Listo Y nuestro tercer helado Con sabor de limón Está listo Oh Qué bien Qué bueno Saben que todo está listo Yo quiero en mi helado de naranja Unas galletas de chocolate Por supuesto Hagámosla Ponemos el barquillo Con el helado Y manos a la obra Y aquí está Y aquí está Oh Qué lindo se ve el helado de naranja Con chocolate Pero al mío de chocolate Me gustaría que le pusieran banana Y pienso que al helado de limón Se le puede poner fresa Sus deseos son órdenes Hagamos la banana Así Y aquí está Y la ponemos en el helado de limón Ahora hagamos la fresa Tomamos un poquito La ponemos en su molde Apretamos un poco Y miren Hecho Y ponemos nuestra fresa En el helado de chocolate Oh Qué lindos Qué lindos son los helados Están buenos ¿Los comemos? Sí Vamos a comerlos Quiero Saludos Rick Saludos Hombre araña Hemos venido porque queremos comprarles Helado Oh De naranja Y de chocolate Mis favoritos De verdad Pues dénse gusto Un helado cuesta Dos capenac Pues no hay problema Aquí está Toma Pues a mí me das Un este de limón Que me gusta Aquí está el dinero Buen apetito Qué rico está el helado Uno así Nunca había probado en mi vida Mi helado favorito Qué rico está Bien Yo también quiero helado Sí Shrek Toma dos Copenac Y yo invito al hombre araña Sí Toma hombre araña Esto es para ti Gracias Jesús Qué rico Jesús Muchas gracias por tu idea Ahora tengo Mucho dinero De nada Shrek Ahora tienes Dientes muy buenos Y tienes dinero también Todo hecho ¿Sí? Hasta la próxima Chao El señor Plastilina No veo al hombre araña Por aquí ¿Dónde está el hombre araña? Y bien ¿Dónde es que vive aquí El hombre araña? Ah Yo no sé Hay que ir a buscar Vamos a buscar juntos Eh amigos Estoy aquí Esta es mi nueva casa Debo de hacer algo Para que todas las personas Reconozcan Que este es mi castillo Ah Sí Tengo una idea Llamaré al Señor Plastilina ¿Aló? Señor Plastilina Necesito de su ayuda Una llamada Ah Aló Señor Plastilina Sí Yo necesito Que me haga Un nuevo emblema Para que todo el mundo Conozca Que mi nuevo castillo Es mío Ahora Ahora mismo Tomo las herramientas Y voy para usted Sí Esto es lo que me hace falta Vamos a la ayuda Por fin he llegado Ah Hombre araña Hombre araña ¿Dónde estás? Ey Estoy aquí Sí Dime Ey Estoy aquí arriba ¿Dónde ves? Ja ja Estás ahí Te veo Te veo Pues bien Vamos a hacer un nuevo logo Que todo el mundo sabrá Que este es tu nuevo castillo Sí Ja ja Pues manos a la obra Abrimos aquí Abrimos esta caja Que está aquí Que es muy buena Y vamos a tomar La primera plastilina La segunda La tercera Y tenemos La cuarta Aquí están Pues yo te voy a ayudar Muchas gracias Spiderman Ahora comenzamos con el Naranja Así la trabajamos La plastilina Y hacemos un tipo de salchicha Un poco larga Un poquito larga Sí Así Señor Señor Plastilina Te he traído esto Seguro que va a ser De mucha utilidad Sí Esto te va a ayudar Oh Muy bien Pues entonces Ponemos la plastilina Aquí dentro Sí Sí Y Bajamos la palanca Y apretamos Apretamos la palanca Y vamos a obtener Unos espaguetis Especiales Wow Ahí están nuestros espaguetis Qué bien Los tomamos De aquí Y los ponemos Así Ah Señor Pastilina Aquí tienes el blanco Oh Muchas gracias Entonces el blanco Lo trabajamos Sí Para que sea un poco Más blanda La colocamos En la máquina Así Cerramos Y vamos a obtener Nuestros espaguetis blancos Atentos Los tomamos De aquí Y los ponemos Cerca De los que hicimos Primero Ahora es mi turno Con el azul Y aprieto la palanca Y Y tenemos La tercera parte Aquí está Ah Pero cómo vamos a hacer Un lobo con esto Pues ahora te lo explico Vamos a hacer Una tela de araña Sí Ponemos el primero Aquí así Después ponemos otro Así Ahora que tenemos La cruz Ponemos uno aquí En el centro Así Tomamos otro Lo ponemos aquí también De esta forma Ven Ahora ponemos Así con el otro color Así con el otro color Uno por aquí Hecho Hecho Ahora tomamos el azul Ahora lo partimos al medio Y vamos a hacer Nuestro último paso Lo metemos aquí Así De esta forma Hombre araña Está linda Está linda ¿Te gusta? Oh Qué linda Me gusta mucho Oh Interesante Qué bien ¿Y dónde la voy a poner ahora? Oh Aquí Pues perfecto Ahora sí Qué bien Ya por fin Tengo un logotipo Todos mis amigos Sabrán dónde vivo Oh Espera Espera Esto es una señal Esto es un logotipo Que yo conozco Sí Aquí vive el señor araña El hombre araña vive aquí Sí Qué bien Oh Cierto Yo veo su logotipo Ese es su casa Sí Es verdad Ese es mi logotipo Mi logotipo funciona Muy bien Ah Muchachos Muy bien Vengan a visitarme Entren Oh Sin problemas Vamos para allá Por supuesto Oh Sí Es un castillo magnífico Un castillo muy lindo Mira eso Sí Sí Es muy bonito Muy bonito Oh Amigos Sí Es verdad Todo es verdad Lo que ustedes dicen Pero tengo que agradecerles A Jesús Él me ha ayudado mucho Y además Ahora Todos mis amigos Van a pasar Y van a saber Que yo vivo aquí Que esta es mi nueva casa Hombre araña Ha sido un placer Los superhéroes Están para ayudarnos Unos a los otros Y tú Tienes ya tu logotipo Si te ha gustado el video Dale like Y te veo en el próximo video Chao